Y ahorita vamos a continuar con el tema de contadores síncronos binarios, que a diferencia del contador Ripple que acabamos de ver, estos tienen la cualidad de que todos los flip-flops están conectados a la misma señal del reloj. Entonces, esto mejora o simplifica de alguna manera el análisis. Pueden ser diseñados con flanco positivo, flanco negativo, eso va a depender específicamente de la tecnología de flip-flops que tengan. Y el caso que viene aquí, el que vamos a analizar es este que tenemos a continuación. Entonces, vamos a hacer una corridita de este contador para que quedemos completamente, absolutamente convencidos de cuál es su funcionamiento. Entonces, vamos a arrancar como siempre, vamos a arrancar el estado 0, 0, 0, 0. Y vean de que tenemos una entrada que se llama count enable. ¿Cómo funciona count enable? Cuando la ponemos en 1, el MAE va a contar. Cuando la quitamos, la ponemos en 0, el MAE deja de contar. Es una señal de control para decirle cuente o no cuente. Entonces, vamos a poner count enable en 1, porque nosotros queremos que este compa cuente. Consideremos de que estamos trabajando en flanco positivo. Tenemos el primer flanco. Entonces, tenemos 1, XOR, 0, 1, XOR, 0, Andrea. 0. 1. Acordate, XOR es 0, 0, 0. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ok. Es XOR. Hubiera sido, puede ser que la confundiste con XOR, que es el inverso. Pero XOR, ahí la tenemos. Entonces, tenemos 0, XOR, 1 es 1. Quiere decir que en el siguiente ciclo de reloj, este 1 va a pasar por acá. Y lo vamos a poner en colorcitos para que lo veamos. Entonces, esto es el ciclo 1. Este queda en 1. Ahora, muy bien, continuamos con las demás señales. Vamos a continuar con las demás señales. 1, AND, 0, vean de qué es el 0 anterior. 1, AND, 0, Andrea. 0. 0. Da un 0 acá, que a su vez da un 0 acá, que a su vez da un 0 acá, que a su vez da un 0 acá. Entonces, solo por esa cascada de ANS, ese 0 se va arrastrando. Vean eso. Por esa cascada de ANS, ese 0 se va arrastrando. Ahora veamos. Además de que ya sabemos que esa ANS da 0, tenemos 0, XOR, 0. ¿Cuánto nos da eso, Andrea? 0. 0. Ajá. Ok. Esos 0 los está tomando uno de ANS y el otro también. No, vea de que el otro 0, Andrea, proviene de aquí, de la salida del flip-flop. Ah, ok. ¿Ves? Entonces es 0, XOR, 0, 0. Y Andrea, vea que es igual acá, es 0, XOR, 0 y es 0, XOR, 0. En el siguiente ciclo del reloj, esos 3 flip-flops para abajo no cambian, ¿lo ves? Sí. Entonces esto es lo que tenemos que poner en el ciclo 1. Entonces ponemos aquí ciclo, damos en 1 y 0, 0, 0. Ponemos aquí ciclos. Vamos con el ciclo 2, Andrea. Que vamos a dibujar con... Sí, yo digo que sí se ve, ¿en serio no se ve? Es que no se ve cuando está en la parte amarilla. Ah, acá. Bueno, ahí se va a ver en lo blanco, entonces sí se va. Entonces, Steven, sígame acá. Ciclo 2, Steven. Otro flanco. Tenemos que resetear todo esto, tenemos que volverlo a analizar con el nuevo estado de este, del estado en azul. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, estimado Steven. 1, XOR 1, ¿cuánto nos da? Cero. Cero. Venimos acá. Y esto nos da 1, XOR 1 en esa ANA. A la salida de esa ANA, ¿cuánto nos da? 1. 1, muy bien. 1, XOR 0. Steven, ¿cuánto nos da? Puso un 1, pero sí, es 1. 1. Muy bien. Entonces, esa ANA, ¿qué nos va a dar a la salida, Steven? 1. Veámoslo bien. Cero. Cero, muy bien. Y esta, a su vez, nos da cero. Entonces, esto nos da cero, XOR 0, nos da cero, cero, XOR 0, nos da cero. Entonces, ya podemos actualizar en dorado. Del ciclo 2, ¿cómo va a quedar? La salida de los flip-flops va a quedar 0, 1, 0, 0. ¿Profe? Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero digamos, la tercera ANA queda cero, ¿perdó? O sea, ¿qué es lo que? Sí, la tercera ANA. Ok. ¿Qué es lo que le llega a que lo hace cero? Ok. La segunda ANA, perdón, después, la segunda ANA. Sí, 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 ok, ok. Esta madre de acá, decís. Esa. Ok, vea de que esta patilla viene en uno, todo bien ahí, Gabriel. Pero vea de que estamos con el estado azul y este cero viene, alimenta acá y lo hace cero. Ah, ok, sí, yo estaba viendo como que el uno que puso a la parte de D. No, 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 es eso. Entonces, ves, todo bien, todo bien. ¿Convencí, decimos, decimos, Gabriel? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Entonces. Y, ajá. Eso, digamos, si uno tiene una mala conexión ahí, digamos, que uno dice, ah, sí, cucha, lo conecté mal, ¿cómo puedo revisar? Tipo, es que con punta lógica es casi imposible porque se mueve todo. Ok, voy a cortar el video. Salió. ¡acose. Porque, verdad, a то hasiesto porque todo redesian es bajista. Bienvemos a ucretar en un poco de dinero. Gracias.